Muy buenas tardes a todos, yo ahora quiero saludar la gente que se conecta ahora con el trobar. Voy a saludar trovando a toda la gente mía. Ahí es Dairon de la sala, Cigarrapa Tica García, también está Pecho Blanco, él es una berriontera que está allá en Bucaramanga. Saludo a Moni Herrera y por supuesto esta tarde yo saludo con amor a mi amiga Eli Corrales que se encuentra en Nueva York. A ver yo voy pasando aquí. También Jaime, también está Jaime Henry, permita que le comparta un saludo a este amigo que está allá en Santa Marta. Y está Elizabeth Henao, una trovadora brava que estará en el femenino y a esa Leris en la chava. Vamos a ver quién más, veo por aquí para saludarnos con una trovita. Ahí está Germán David, aunque no lo puedo ver, un saludo en sin guitarra, le mando hasta Santander. Ahí está Libardo Campo, que es bueno para los trofeles. Y por supuesto está el pavo y también está Fran Vélez. Y ahora yo quiero pedirles a mis amigos queridos, que ahí me confirmen cómo está saliendo el sonido. Pa' qué empezar de una vez con estos dos invitados. Uno que aquí ya llegó y el otro que no ha llegado. Hombre, muy muy buenas tardes. Vamos a confirmar primero aquí que nos estén escuchando. Ah bueno, allá el otro invitado me escribe por aquí que ya llegó. Enseguida van a escuchar sonar este celular, que va a ser de portería, diciéndome, pues diciéndome, diciéndome, a ver si lo pueden dejar pasar. Porque ya como ustedes saben, en las urbanizaciones no hay citófono, sino que todo es por celular. Totalmente. Por aquí mientras tanto saludo a John Ramos. Hombre, yo no tenía el gusto de conocernos. Aldo, yo sí lo conozco a usted, lo he seguido, lo he visto a otro bar, he estado en el Festival de la Trova Ciudad de Medellín, pero hoy se dio la oportunidad de conocernos. Qué gusto estar aquí y qué gusto estar con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Nos escuchan y nos ven, ya son 25 conectados y siempre se van sumando mucho más. Leandro Carduna nos dice que el audio está muy bien, también nos lo dice Pirolo. Por aquí lo saluda la Chava. Chava, un saludo cordial para ti, qué rico que estás conectada Chava. John Ramos aquí, emitiendo desde el Trovar. Desde el Trovar, por la página de Cultura Trova. Ahorita me preguntaba John que cómo le decía a la gente, pues esto se transmite por la página de Cultura Trova, que es la marca con la que estamos haciendo todo este tema de la trova y esto. Entonces también les queremos pedir a ustedes para que las personas, que así como los amigos de John quieren ver la transmisión, pero no saben, que nos ayuden compartiendo. Usted se va por aquí abajo donde dice me gusta, todo eso, y le da a compartir y dicen vean, vean para que aprendan un poquito de trova, para que disfrutemos un poquito con la trova paisa. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque es dedicado a las mujeres, a las mujeres trovadoras que aunque han sido poquitas, han dejado pues un recuerdo muy grato en la afición de la trova. Claro que sí, Aldo. E incluso te cuento, no son poquitas, son muchas pero no han tenido la oportunidad de salir. Y lo que nosotros queremos ahorita es darle la oportunidad a todas esas trovadoras del país, que están por allá guardaditas pero con un talento inmenso de sacarlas y rescatarlas y mostrájelas desde Medellín, Antioquia y Colombia, y a todo el mundo. Maravillosa, maravillosa idea. Desde que yo vi esta idea, no había hablado con Chucho, inmediatamente empezamos a hablar del festival porque es una idea muy novedosa. No hay registro de un festival femenino a nivel nacional en el país. No lo tenemos. Es el primero y te cuento que la investigación fue clara y exhaustiva para saber si alguna vez lo habían hecho, no solo en Colombia sino en otro país, que alguien lo hubiera llevado. Pues te cuento que tenemos el registro. Somos únicos, ya pertenece a nosotros, primer festival nacional femenino de la trova con las mejores ocho trovadoras del país. Bueno, usted me ha disculpado, yo lo voy a dejar un momentito ahí porque hoy era un día Chucho. Esto como se hace en vivo la gente no se entiende. Hoy era un día Chucho mientras usted vaya saludando a las personas que nos rodean. Claro que sí, un saludo cordial. Mientras Chucho, Aldo Julián Bale abre la puerta a Chucho, yo quiero contarles que estamos muy contentos con este festival porque viene cogiendo mucha más fuerza a nivel de todo Medellín. De todo el país nos están llamando la gente que quiere venir, que quiere participar, que quiere venir a acompañar a estas grandes trovadoras porque tenemos mucha gente que se fue de Medellín pero que quiere regresar y ver este festival como tal. Mucha gente que no pudo estar en el marco de la Feria de las Flores estará con nosotros el 19 de octubre en el Club Campestre La Isabela. Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí ya llegó Chucho, hombre. Chucho, venga pues. Ah, ¿se va a terminar de maquillar o qué? Bueno, vamos a ponerle un poquito de orden a esto entonces. A ver, voy a terminar de saludar aquí la gente que se conecta. Está el sardino de Manizales. Dicen que un poco de eco. Un poco de eco va a revisar. Este audio está cerrado. Este debe estar cerrado también. Y no debe haber entonces en este momento ningún problema. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Es muy importante, muchachos, que ustedes nos ayuden con ese reporte del sonido y el audio para que esto salga perfecto porque ya con 18 programas encima sí no nos podemos dar el lujo de cometer errores. Mi amigo Carlos Díaz nos saluda también. Moni Herrera. Y ese festival va a ser mostrado por el Trobar. Pues transmisión en directo no vamos a tener. Pero, porque además los festivales de Trobar, pues, a veces es mejor no transmitirlos. Chucho, buenas tardes. Vea, póngase por aquí el micrófono. El microbio. Porque, pues, como es improvisación, no sabemos a veces cómo va a salir la cosa. Pero, seguramente, sí vamos a tener algunas tandas y lógicamente vamos a tener el informe del festival. Bueno, Will de Mantobón Sánchez, hay algo de eco, hay algo de eco nos dicen. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a revisar aquí, que hay abierto. Rururú, tenemos los dos micrófonos bien. Bueno, ustedes nos van diciendo, muchachos, cómo va saliendo la cosa. Mientras revisamos aquí bien, a ver cómo se escucha eco, se escucha eco. Buenas tardes, reportando. Bueno, mientras revisamos qué es lo que pasa con el tal eco que ustedes están diciendo, los quiero invitar a ver la primera sección del programa. La primera sección es una de las que más me gusta a mí. Esto se llama La Décima de Oro. Y lo que queremos hacer con esta sección es compartir esas décimas que nos gustan a todos, que se nos quedaron grabadas en la mente y en el corazón, sobre todo de poetas puertorriqueños, cubanos, argentinos. Y aquí está entonces uno de los grandes trovadores colombianos apasionados por La Décima, que es Gustavo Rúa, el orejón. Nos quiere compartir esta décima. Si ustedes la quieren compartir, ahorita después de ver La Décima del Orejón, les pongo el WhatsApp del Trobar para que ustedes nos envíen por ahí sus décimas. Aquí está La Décima de Oro. ¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Gustavo Rúa, el orejón. Y La Décima de Oro del día de hoy es de Emiliano Sardiñas, el poeta de la mochila cubano. Estaba en una controversia con otro poeta repentista muy reconocido, y el otro poeta en una décima lo adulaba y en la otra lo desacreditaba. Entonces, en esa incoherencia, como en esa inconsistencia, le dice Emiliano, entonces, ¿con quién estás? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me hieres o no me hieres? ¿Das un golpe o no lo das? ¿Eres Dios o Satanás? ¿Eres príncipe o mendigo? Deja ya de ser mi amigo o de mi enemigo ser, que el pueblo quiere saber lo que vas a hacer conmigo. Hola, hola, a ver, les quiero pedir, aquí hicimos una pequeña modificación, les quiero pedir el reporte de ustedes, que nos digan cómo está saliendo La Décima. Por aquí, ven, cómo está saliendo el audio, perdón. Trova, Valdor, Oraldo, hola, Aldo, hoy sí puedo estar en vivo. Bueno, gracias, Valdor. Vamos a ver quién nos saluda por aquí, la Garrapatica García, dice... Oiga, la Garrapatica muy pronto puede estar... ¿Pronto o no? Ella creo que tiene como 10 años. ¿En 8 años? ¿En qué? ¿No 6 años puede estar ya en el festival femenino o qué? Sí, sí, porque es que, como lo decía mi compañero John, vamos a seguir haciendo el festival no solamente en Medellín, sino en los diferentes departamentos de Antioquia, en la ciudad de Manizales, en Bogotá, y Dios mediante, en Estados Unidos. Así que prepare, Aldo, la avisa, porque vamos a seguir un equipo mancomunado. Los que vamos a estar acá, vamos a viajar por todo el país, y Aldo, vamos para Estados Unidos, mi hijo, así que... Ahorita vamos a hablar de todo ese tema, Chucho, porque usted ha sido los grandes embajadores de la trova colombiana en el mundo. La Garrapatica nos saluda con una trova. Hoy yo estoy que me trovo acá en esta sintonía, porque el trovar para mí me produce alegría. Una niña de 10 años que apenas está empezando a trovar. Excelente. Bueno, Luis García, el micrófono de Aldo me parece... A ver, suena con eco. Vamos a ver, muchachos, qué es lo que pasa, pues. Bueno, Héctor Fabio Cruz nos cuenta cómo quedó el festival de la trova en Armenia, que fue el día de ayer. Rey Cacao, como para variar. La princesa Lady. El enredador, el enredador. Ah, el enredador. Y la nóminas. Es muy diferente del enredador. Totalmente. No es de que el enredador se enrede en una tanda ya, es diferente, es decir, que ha enredado. La princesa Slade, que va a estar en el festival de la trova. Va a estar con nosotros, claro que sí. El cuarto lugar para Guadualito, que anteriormente al cuarto puesto se le decía el conde. El conde, bueno. Por aquí nos dicen que es muy buena la décima del Orejón. Nos saluda Cata Arboleda. Nos saluda Campanita, Cacao. Cacao nos dice que está bueno el audio, entonces pónganse de acuerdo, mis amigos. Eso es como cuando uno está... Lo enloquece el audio. Yo debe tener experiencia, por lo que veo, con el espectáculo, si todo el tema... Claro que sí. Y cuando está el presentador diciendo, ¿cómo está el sonido? Atrás escucha, y los de atrás dicen, ¡no! Entonces, ¿cómo hicieron para escuchar la presión? Lo que yo les pregunto, es verdad. Duele pasar. Yo buscando acá, buscando acá el nombre de la otra niña que quedó reina del festival infantil. Ya, acá lo encontré. Que casualmente, todas las trovares nos han mandado los videos imitando al festival, que durante toda esta semana van a salir. Ya está el de Lady, la Amparita también, la Araucaria salió. Y Colibri la acompañó la Alondra. La Alondra, que fue la reina infantil, que también nos va a estar acompañando allá en el festival de la trova femenina. Ella fue la que hizo, acompañó a Colibri en la trova para la invitación. Entonces, también vamos a tenerlas allá presentes en el Festival Femenino Nacional de la Trova en Medellín, por el 19 de octubre. Bueno, empecemos en todo el orden. ¿De quién fue la idea de hacer este festival y por qué, hombre? Pues a ver, yo le cuento. La idea nace de Chucho el trovador, que ha estado metido tantos años como tú lo sabes. Ha sido un gestor, un pionero. Se cranea la idea y un día llega y me cuenta, somos amigos hace muchos años, la organización John Ramos Producciones, que es mi empresa. Hago eventos, espectáculos por todo el país. Viene Chucho, nos reunimos alguna vez, me habla del proyecto, me enamora del proyecto. Empezó con esa parte de seducción y seducción, caí en las garras de Chucho. Pero seducción de trova, para que no interprete mal. Yo lo enamoro de la trova. No, yo lo digo así. Y Máximo, como estamos transmitiendo aquí al lado de la suite, para que no vayan a ver malos entendidos con eso. No, me sedujo con el Festival de la Trova. Me pareció interesante y me pareció por una parte social que hacemos en nuestra organización, que es dignificar y valorar el trabajo de la mujer. Eso fue lo primero que me causó sensación. Le compré la idea a Chucho, le propuse que lo hiciéramos por dignificar este trabajo y nos pusimos en la tarea de reunir a las mejores del país y hoy podemos decir que es un hecho. Ahí fue, nació el gestor de la idea, Chucho Trovador. La materializamos, nos unimos entre Corpo Trovan y John Ramos Producciones y estamos llevando adelante, creo que hasta el momento muy bien, realizar este primer festival Nacional Femenino de la Trova en la ciudad de Medellín. Hombre, maravilloso, maravilloso. El festival, entonces, le recordamos, va a ser el sábado 19 de octubre. Eso viene a ser de este sábado que viene. En ocho. En ocho. De este sábado que viene en ocho. Sí, 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 porque es ocho días antes de elecciones. Ocho días antes de elecciones. Bueno, como sabemos, en elecciones hay ley seca. Ley seca, ¿no? Es que a mí me dijo, me dijo un compañero, ¿cómo van a hacer ese festival en ley seca? Entonces vamos a tomar agüita, ok. Yo, ley seca, entonces la unión, como dice John Ramos Producciones y eventos Corpo Trovan, la fusión para el festival. Y yo le dije, John, ay, hermano, como ley seca, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuando el man como que nos traicionó su comiseta, y yo, hermano, no, es que es ocho días antes, no un día antes. Las elecciones un día antes, eh, un día antes y la ley seca. Ocho días antes podemos ahí despelucarnos, pues. Pues yo ya no me despeluco. Ya estoy listo, claro. No, y Maxime, con algo como lo dice Chucho, que tenemos un patrocinador exclusivo, que ya vamos a hablar paso a paso de cada uno de ellos, pero que sea este el momento para nombrar y agradecer a Ron Viejo de Caldas, patrocinador oficial y exclusivo en esa línea del primer festival nacional femenino de la trova. Por ende, no hay ley seca, es el 19. Y lo más importante que dentro de la programación no solamente va a haber trova, porque tenemos unos invitados muy especiales que ya Chucho les estará contando quiénes son. Pues hablemos de una vez de ellos. Mire, por aquí veo el show humorístico de Puntilla. Puntilla, que es el fan de muchos de nosotros los trovadores, el amigo, el colega, fuera de buen humorista, buena persona, hay que echarle más bolsas para que no cobre. Bueno, pero Puntilla, de hecho estuvo con nosotros ahora esta semana también en Yarumal, que estuvimos haciendo un magno evento allá, los 120 años de un colegio en el marco de las fiestas de Yarumal. Y bueno, Puntilla. Y Jason Jiménez, Jason Jiménez en la música popular, Jason Jiménez de Yo me llamo, que también lo tuvimos allá en Yarumal. Y un día antes había estado el original, Jason Jiménez, y el alcalde a la otra día que vio este, dice, hermano, parece que es el mismo. Puede que se parece la misma tonalidad de la música, de la voz, excelente artista. Y para el remate... Por eso es que es considerado el émbolo número uno de Latinoamérica de Jason Jiménez, el original. Bueno, Chucho, y para rematar con baile y hasta las tres de la mañana, ¿con quién vamos? Roll White Cardi, Roll White Cardi. Yo me llamo Leo, Leo que es una excelente persona también. De hecho está aspirando al consejo en Andes. Vamos a hacer la cuñita también al hombre. Y dice, hermano, pero estoy allá y te venís acá y trovas días antes, celebras desde una vez el consejo ocho días antes. Entonces, Leo, Leo va a estar ahí también en Tarima, en el remate del Festival de la Flores, el festival femenino, para que rumbiemos. Y bueno, yo no sé si Aldo lo van a dejar rumbiar, lo van a dejar bailar. Él dice que es muy juicioso. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si me dejamos. ¿Cómo lo llevamos? Dice que en otra noche. Vamos a ver si me dejamos. Si es por el pelo, no, porque hay otra noche más que él, pero bueno, no sé qué vamos a hacer, Aldo, pues ahí, man. Pues le cuento que nos movemos y como dice Chucho Aldo, es un programa, y todos los que nos están viendo y escuchando, es un programa muy variado. Las ocho mejores probadoras del país. Sí, Contilla con el humor, el despecho y la música popular, a cargo de Jason Jiménez de Yo Me Llamo, y Rodolfo de Yo Me Llamo, en la recta final, para que la gente baile. Es un programa supremamente completo, y como primicia, estaré yo presentando ese evento, estaré como presentador, trabajando para todos ustedes. Bueno, maravilloso. Para entrar de una vez en materia, de lo que la gente va a ver en este festival femenino, sábado 19 de octubre, ahorita vamos a hablar del tema de las boleterías, cómo se puede conseguir y todo eso. Vamos a rifar inclusive, bueno, a rifarnos a entregar, digamos, los que pronto ya, Aldo, que ha hecho tantos programas, el que haga la mejor trova, o el que, no sé qué, qué mensaje normal, le damos a las boletas. Ahorita hacemos un pequeño mini festivalito de la trova, y entregamos pues unas boletas, para las personas que, que seguramente muchas quieren ir a este evento, porque un evento de solo mujeres trobando, seguramente se van a ver cosas muy interesantes, y ahorita vamos a hablar de los temas, tiburiti, que no, olvíate, tiburiti, mi hermano, le tengo la trova listo, papá, cómo así, no, estábamos en Yarumal, y entonces hicimos una entrevista allá, en el canal de allá, que es también para siete municipios, y iba diciendo él, no se olvide ir muchachos, para que vayan a Medallo, sepa que en el festival, ahí se va a ver mucho gallo, una pelea de gallo, mucho gallo en Tarima, mucho gallo en Tarima, porque se da el trofeo, el gallo del rey, que siempre se ha dicho entre los hombres, y entonces, bueno, la mujer es gallo de pelea, y de hecho, en la, ahorita lo que está tan de moda, el hip hop, el rap, ellos lo llaman pelea de gallos, totalmente, bueno, vamos a ver, una de las secciones, pues, habituales del programa, que es la trova de oro, y por tratarse hoy, hoy vamos a tener dos trovas de oro, pues esta que, que es como la trova de oro oficial, que la dijo una mujer trovadora, que va a estar en el festival femenino de la trova, es Lady Mejía, y ahorita vamos a tener otra trova de oro, que la mandó un oyente, es que yo les digo un oyente, porque yo trabajé en radio tanto tiempo, porque además no sé cómo se dice, yo no sé qué tiene más, un televidente, un televidente, un televidente, un televidente o internauta, que es un proyecto, un televidente o internauta, pero le cuento que a los paisas se llama el televidente, el que está allá en su casa, viendo el programa, que lo está viendo desde su celular, o el que está en su oficina, también conectado con nosotros, entonces, el televidente que nos está viendo, esa es la palabra que algo está pidiendo, ok, entonces, televidente o internauta, o como ustedes lo quieran llamar, nos mandó su trova de oro, que es lo que yo quiero con este programa, que la gente se apropie de él, y ustedes mismos nos manden la trova de oro, o sea, no la tienen que mandar, porque yo la consigo, desde que esté pues en YouTube, o sea, o no sea muy difícil de conseguir, ahora, si la mandan mejor, pero, la idea es que a ustedes, que les encanta la trova, nos digan qué trovas quieren ver en este programa, entonces, uno de los televidentes, amigos de este programa, nos mandó ese video, que yo quiero que ustedes lo hagan, con la décima de oro, con la tanda de oro, con la trova de oro, un saludo, lo que ustedes quieran mandar, que tenga que ver con trova, con mucho gusto, hacemos este programa ante todos, entonces, la primera trova de oro, es muy relevante, reciente, la dijo Lady Mejía, este año, en el festival de la trova Ciudad de Medellín, en la segunda eliminatoria, que fue la que le tocó a ella, ella clasificó pues, a la siguiente ronda, y Lady, esta trova, la clasificamos como de oro, porque normalmente, estas trovas, que queremos exhibir en este programa, queremos que sean buenas respuestas, de un trovador a otro, ese fue ahora en, le tocó en la terminal del sur, en la terminal del sur, y fue una respuesta, que le dio a Tutti Frutti, que tiene, yo no sé, un triple mérito, porque aparte, de que fue una buena respuesta, fue en pie forzado, que dar buenas respuestas, en pie forzado, es muy difícil, porque como hemos dicho, uno en el pie forzado, uno estás concentrado, en la trova de uno, para saber cómo rima, eso, entonces uno no está pendiente, como de conversar, con el otro trovador, sino que, uno lanzó una trova, sobre Uribe, entonces el otro lanzó, una trova sobre otra cosa, pero Tutti Frutti, le quiso hacer una trova a ella, como, como medio atrevida, de las que está acostumbrado, y ella, muy astutamente, conservando el pie forzado, le dio una respuesta, muy buena, entonces, aquí tienen, la trova de oro, de Lady Mexica, que va a estar, en el primer festival, nacional, femenino, de la trova, me voy para Manizales, y lo hago la otra semana, para ver desde su cama, el cubo de la mañana, yo voy a besar un saco, yo besaría esta rana, y aún así, yo no vería, el color de la mañana, ¿Cómo la vieron pues? No, como dice, mi socio, mi colega, John Ramos, gol, gol, él dice gol, todo lo que es, gol, vamos a decir gol, gol, porque el pie forzado, era el color de la mañana, tu tiburte le dijo, que iba a ver desde su cama, el color de la mañana, y ella le responde, que ella, que ella ni besando esa rana, ese sapo, veía el color de la mañana, esa fue una de las trovas, más aplaudidas, de esa noche, y Lady Mejía, a propósito, va a estar en el festival, de la trova femenina, que ella, hola amigos, mi nombre es Lady Mejía, trovadora de manizales, y voy a estar, el próximo 19 de octubre, en el club campestre, La Isabela, que se va a realizar, el primer festival femenino, de la trova, esta es una idea, de John Ramos Producciones, y Chucho, Corpo Trován, de la trova femenina, toda Antioquía se cubre, para que usted la disfrute, el 19 de octubre, sé que el pueblo antioqueño, esta idea la respalda, porque verán ocho viejas, levantándose la falda, Dice Lady, porque verán ocho viejas, levantándose la falda, ya sabemos, como que clase de temas, vamos a tener, si va a ser en trova sencilla, trova dobleteada, vamos a manejar, ¿qué podemos adelantar? Aldo, vamos a manejar, los dos temas, iniciamos con sencilla, pero igual, se ve más candente, más guapachoso, con trova dobleteada, haciendo la creación de Lady, que ese día, pasó a la, a la semifinal, ella, quedó como cuarta esa noche, que hay prevención, hasta los primeros, y la cuarta, se ganaba un cupo, a la semifinal, ella no estuvo, pues en la semifinal, obviamente, porque, tuvo un viaje para, para España, un evento que se hizo, también representando a los colombianos, y ya lo tenía hace días, entonces, igual ella aclaró también, en Facebook, que no podía participar, pero que daba un paso al costado, para que siguiera uno de los muchachos, que tenía un cupo ahí, no se perdiera ese cupo, y, y ahí estuvo, pues el otro de los muchachos, creo que eso de Marín, ya que pasó, y bueno, vamos a hacer, sí, trovas, iniciamos con una trova sencilla, pero vamos a, hacer prácticamente, todo el festival, dobleteado, que, que inclusive hay, dos troladores que dicen, ay, pero que miedo, es que, es que, vamos a hacerlo todo sencillo, y no, ensaye todo este mes que tiene, para que haga, dobleteada, porque, porque se van a ver, buenos gallos en tarima, así que usted no va a hacer la de menos, vamos a, a, a hacer buenas rimas, y vamos a ensayar, entonces, se han hecho unas tertulias por ahí con, con las paisas, porque hacer tertulias, de pronto ir a Manizales queda duro, ir a Bogotá, donde está pues la Araucaria, que yo digo que dos de Bogotá, dos de Bogotá, dos de Manizales, una del Valle, y tres por Antioquia, pero las dos de Bogotá, son paisas, son del ejecabetero, de Armenia, de Risaralda, que es la Araucaria, y, y la cabetera, hermanas, que tienen un dueto, tienen un dueto, eh, de música, popular, digamos, como las hermanitas calle, sí, y, y están inclusive en estos momentos, haciendo, eh, con, con la gobernación de allá de Cundinamarca, haciendo, con la cuestión de salud, sí, haciendo una, una campaña, y, las muchachas, se mueven bien, es que, es que yo conozco a la Araucaria, desde, desde el primer año, en que empecé a trobar, yo conozco a la Araucaria, desde el año, mil novecientos noventa y uno, la Araucaria estuvo en ese festival nacional infantil, eh, que yo participé, y me gané junto con Rolando García, en el año noventa y uno, con Dorito, en el club con Penalco de Guayabal, y, 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 y tuve una tanda con ella muy bonita, yo estoy tratando de recuperar esos videos, porque estamos hablando del año noventa y uno, ese, ese festival, yo lo tenía en, en Betamax, en formato beta, o sea, que ya creo que es el más difícil pasarlo, a un formato digital, pero, Puntilla se lo puede pasar, pero, sí, Puntilla, en la tienda del humor, él tenía en el centro, cuando está en el centro, ahora arriba, como ya está haciendo eventos también de cada ocho días, pero hay que hablar con el hombre, bueno, que sirva la cuñita ahí para Puntilla, que tiene en la tienda del humor, eh, están las torres de bombona, sí, para los que necesitan material sobre trova, humor, allá donde Puntilla consigue todo eso, y todos los fines de semana, está haciendo presentaciones de humor, de trova y de artes también, ah, maravilloso, entonces, mi papá recuerda una trova que yo le dije a la Araucaria, en ese año 91, y es que estaba, no sé por qué se dio el tema de ahí, pues, seguramente, aunque yo era hombre y ella era mujer, pero yo le dije a una trova, yo respeto a la mujer con un acento profundo, porque fue una mujer la que a mí me trajo al mundo, ah, excelente, eso tal vez decirlo ahora no suena a algo al otro mundo, pero para ser un niño de 12 años diciendo esas cosas, y a mi papá nunca le olvidó esa trova, cada que le preguntan, cada mi papá habla de esa trova. Hay que buscarla, hay que buscarla, bueno, no sé si en la Araucaria de pronto la tendrá, ahí le mandamos el enlace a la Araucaria, si se puede conectar inclusive, a ver si en el repertorio de ella está, que tampoco creo como dice, pero si no, ahora como grande y como viejo no encuentra los videos, ahora dígame ella. El papá de la Araucaria, vos te acordás, es un trova que le decían como era sangre negra, a mí, y eso me lo yo jugué también, y ella tenía, yo compartía con ella, es porque le mostré que enseguida vamos a ver el saludo de ellas, y me dice que el papá era trova, yo no sabía. Claro, y el hermanito de ella es el guatín, es que yo los conozco, porque después vino la cafetera, que ya es con la que ella trabaja en Bogotá, que es menor que ella, y va a estar también en el festival, entonces va a ser muy gratuito, son unas guerreras esas muchachas. Pero ustedes ven, yo creo que se entono pues aquí, porque eso vemos que estamos aquí como el patio octavo de Bellavista, porque hago el Chiapas por todos lados. Muchachos, vean, rosquitas, aceitunitas, agüitas, y enseguida les preparo café trova. Gracias, un saludo para nuestros colegas, Mosco, paisita, que por ahí vi lo de ellos, como preparaba el café, y claro, hay que cernirlo, pero ahí en la jarrita, yo lo vi. Bueno, ahí también que está como conectado cacao, cacao ha sido una amistad muy grande, mi hermano, y un saludo especial para ti. Qué bueno. Ahorita había problemas con el eco, ya desconecté el micrófono, lo volví a conectar, que es como se arregla ya todo hoy en día. Antes todo se arreglaba a los golpes del televisor, y ya es, desconecte, usted llama a UNE, vea, el internet, no, desconectelo y volvelo a conectar. Y antes se lo dice, no, denle un golpe por encima. Eso, el celular. Entonces ya el sonido está bueno, pero ahorita sí había eco, y entonces Coco, Super Coco, nos puso este comentario, dice, se oye eco, mire a ver si fue que desocuparon la casa mientras ya en el programa. No la han desocupado, por si me pasa algo, ya saben que estoy solo con estos dos señores en la casa. Bueno, a ver quién más nos saluda por aquí. Dice, Will de Mantobón, dice que la chava tiene que ir con todo. O con toda, como una cosa. Pues sí. Mario Checho Gómez dice, gran admirador, que es un gran admirador de la trova. Y ahorita, hay alguien que me hizo, este Will de Mantobón, me hizo una muy buena sugerencia, y es que dice, tenemos algo diferente a los oyentes y a los televidentes, somos seguidores. Me parece que esa palabra es más específica. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Will de Mantobón. Este Will de Mantobón, si no estoy mal, ¿es Racimo o qué? No, él es Wilderman Cárdenas. Racimo es Wilderman Cárdenas. Véalo aquí. ¿De dónde es? Yo lo he visto en Astrocol, usted lo ha visto. ¿Wild de Mantobón? ¿Dónde vive, hermano? Oiga, qué palabras tan bonitas, hermano, y como sos un seguidor, mejor dicho, ya tenés tu boleta ganada. De parte de Corpo Trovan y John Ramos Producciones, aquí va, bueno, y lógicamente de Aldo, que es el manager hoy de nosotros, entonces, con Aldo tenés la boletica, para que sigamos así, en ese tono de amantes a la trova. Y no solo la boleta, sino que se vuelva multiplicador también. Recuerden que tenemos que multiplicar esto, y que ustedes se vuelvan el eco, contándolo a toda la gente a través del festival, porque tenemos como meta reunir 800 personas en el coliseo del cual estaremos hablando. ¿Se adhieron el valor de...? No, no, no le hemos dado, porque venimos paso a paso con Aldo, contando, hasta finalizar en esta entrevista, contándoles a ustedes de una manera paisa, aquí tranquilos, al sur de Medellín, con un climita espectacular, contándoles que es todo lo que traemos para este 19. Bueno, antes de seguir hablando del festival femenino de la trova, para que vamos como haciendo un programa variadito, hablando de todo un poco, hay una sección, que ha sido la que más ha gustado de este programa, y se llama el descache de oro. En el descache de oro, lo que hacemos es rendirle un homenaje a los grandes descaches que han habido en la trova. El primer descache que yo puse fue el mío para dar ejemplo, para poder tener la licencia de poner cualquier descache, porque el que me haga un reclamo le digo, es que yo ya puse el mío. Entonces, cuando uno se ríe de uno mismo, uno tiene derecho a reír. Me tocó en la Macarena, pero no en Brasil, en la Macarena aquí en... ¿En la Plaza de Toros? No, no, tampoco. ¿En la Macarena, pero afuera? ¡Santa Ana! Es que hay una canción que llama la Macarena, Santa Ana. Es que, es que Chucho, para los que no saben, es un gran futbolista. Bueno, fui, ya no juego ni catapi. Como buen hincha de Nacional, jugué con el Medellín, ahí es donde me conocí con el campo Estrada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo buen hincha de qué? Como buen hincha de Nacional, jugué con el Medellín. Que eso pasa mucho, es cierto, Totono, Grisales, de Intermorantes. Mi sobrino no es hincha, es fanático del Medellín. Yo iba en el tercer piso, iba en el cuarto piso, jugó cinco años con Nacional, con los inferiores, y cada que ganaba Medellín, iba y me hacía burla abajo, y yo me dijo, usted tiene que haber jueces para que gane Nacional, para que asciende usted. Jugó cinco años con el Medellín, con Nacional, perdón, con Pelufo, con el sobrino de Totono, el hijo de René Higuita. Fui a jugar a Espreso Rojo a Bogotá, y bueno, no se le dieron la oportunidad, ahí está otra vez en Barbosa, ya el hombre como estudió finanzas. Pero bueno, excelente jugador, pero yo no, no, yo ya tengo un problema de como todo viejito, de artrosis, hermano, me duele el pieza para montarlo en la moto. Entonces, no, quisiera, quisiera, de pronto el sobrino me decía, no, tío, está muy viejito, y yo, ojalá no tuviera este problema, para que ahora, uno o dos pelados de 20, no me dé a los tobillos, porque fuera de futbolista, yo fui atleta, Aldo, yo fui velocista, 100, 200 y 400 metros, para fondo, si era más bien regularcito, tirando a malo, pero fui velocista, y hermano, un barberón, era un barberón ahí en la cancha, mejor dicho. Y veo que es bueno para correr, porque se va por las ramas, permanentemente, nos estaban hablando del descanche en la Macarena. No, y la velocidad de los pies, ya se le quedó en la voz, no ves cómo habla la carrera, que hay que pararlo. Habla muy rápido, sí. No, pero, no creo que esté ahí, no sé si puedo decirla acá, porque encontrarla creo que es difícil, yo, la tarima estaba en la mitad de la cancha, sí, eso fue en unas eliminatorias de Astrocol, del ciudad de, del festival de la trova Astrocol, entonces me tocó una eliminatoria allá, en la cancha de la Macarena, y, no me acuerdo decir la Macarena, pero en Santana. Sí. La tarima estaba en la mitad de la cancha, y el jurado estaba aquí en el borde de la cancha, entonces tocaba tirar los dados, y caminar casi como 50 metros, para ir a la, a la tarima. Entonces me tocó, tirar, están los dados, gané yo el tema, el matrimonio, el matrimonio, entonces yo me mantenía mucho, en ese entonces tenía un grupo que llamaba Los Correlones, con Viruta, mi compañero iba mirando Viruta, y entonces, él siempre decía, no, nosotros somos casados hasta el jueves, soltelo el fin de semana, él siempre llegaba a ese lema, que nosotros gozábamos mucho, y me tocó, el matrimonio arrancó, y me fui pensando la trova, me fui pensando la trova, bueno, yo soy un hombre, yo soy un hombre casado, con una mujer bacana, casado soy hasta el jueves, soltelo el fin de semana, y me fui, voy a tirar esa de primero, sí, 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 me montó la tarima y arrancó yo, y me dice toda la gente, cuando termina el standar, hermano, qué tanda tan bacana, te fue muy bien, pero, pero empezaste, te descachaste empezando, y yo, no, como que me descaché, que sí, la primera la dije al revés, yo, la dije como la pensé, la dije al revés, dije, yo soy un hombre casado, con una mujer casada, ahí se me fue la rima, sí, yo soy un hombre casado, con una mujer casada, ah, ya, soltero soy hasta el jueves, y casado el fin de semana, casado con semana, ah, güey, y me bajo yo, y me coge la señora Cantaleta, claro, el cabezo, la tarra, la tarra, de eso, pan, me da duro, y entonces yo, en ese día, no la vuelvo a llegar a festivales, o sea, eliminado, por el otro, pero ya hoy en día, con mi esposa, ya en la manager, para donde vamos juntos, hasta, yo le tocó que esta semana, estuve acompañándome de Yarumal, y bueno, gracias al señor, ya, ya muchos, bueno, los que no saben, muchos ya saben que, que estoy en los caminos del señor, él mueve corazones, y este todavía, es duro, es duro, es duro en eso, pero, esta manera de cristiana. Venga, entonces, lo que queremos, el mensaje que queremos dar con el descache de oro, sobre todo a los trovadores nuevos, que si se equivocan, no importa, porque si se equivoca Chucho, con tantos años de experiencia en la trova, me equivoco yo, se equivoca Pucheros, y hoy, vamos a ver como equivoco a John Jairo Pérez. Ja, bueno, vamos a pillarla. Esta tanda de John Jairo Pérez, fue en el año 2001, en un Rey de Reyes, contra el Cura, y casualmente, fue la última trova de la tanda, y la trova a John Jairo Pérez, se le fue un poquito larga, un poquito larga, es que ya van a ver cuánto le fue. Prácticamente la remató en 5 y 6, como es tan cortita, volvámosla a ver, que de punto hubo alguno que no la pidió. ¿Qué palabra tan cochina? ¿Qué palabra tan impura? Yo creo que el Rey de Reyes, en esta noche, no tiene cura, sin lucro. En 5 y 6 prácticamente, para que viera... ¿Qué palabra tan impura? Yo creo que el Rey de Reyes, en esta noche, no tiene cura. Pero, la gran virtud de John Jairo Pérez, es que una trova, aunque sea larga, se le escucha bueno, ¿no? Sí, porque se entona muy bien, es un tronador muy entonado, y para cada día de usar, él mismo se acompañaba. Sí, señor. Bueno, por aquí está... Ah, que la Macarena. No, no era la Maracaná. No, 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 la Maracaná, la de Reneguita en Castilla. La Maracaná es en Castilla. La Maracaná es en Castilla. Y yo digo, es en Santa Ana, que es ahí detrás de Postobón, que también se llama la cancha Maracaná, es detrás de Postobón, Santa Ana. De hecho, en ese tiempo allá había año viejo, Carlos Delio Cano, un saludo para el hombre, él era de por esos lados. Esa es la famosa cancha entonces, que se llama la de los Búcaros, ¿sí? No sé cómo está. Que queda detrás de Postobón. Sí, sí. Sí, porque la Maracaná sí es en Castilla. Ah, sí, sí. Es en Castilla. No, 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 en Castilla es la que acabo de decir él. Sí, la Diguita. La Diguita, no, es otro nombre, ¿cuál es esa? Maracaná. Maracaná. La Diguita es la Maracaná. La Maracaná, la Maracaná en Castilla. La Macarena. Eso se llama en Castilla la esperanza. Bueno, el caso es que era una cancha de fútbol, hermano, no sé, era una cancha de fútbol donde me descaché. Y no jugando fútbol. Bueno, el precio de la boletería para el Festival Femenino de la Trova es ¿cuál? John, ¿ustedes por qué? Bueno, le digo yo. Ah, bueno, ¿no lo has definido o qué? No, no, ya está definido, pero Chucho es el vocero. No, la boleta vale 35 mil pesos. Sí. Porque es que dicen 35 mil pesito, no, 35 mil pesos. Lo que vale mediecita en cualquier parte. De hecho, allá va a ser muy barata la media, la botella, vamos a vender el licor módico para que la entras a disfrutar. Joder, a ver que es un espectáculo excelente, va a ser un módico precio y allá van a estar los precios en todas, en todas partes para que no se dejen cabecear de pronto el que lo vaya a atender. Totalmente. Y o si no, vamos a ponerlo que sea inclusive de domicilio, ¿no? Un domicilio, ¿cómo se llama? Autoservicio. Un autoservicio. Compre lo que quiera y con precios allá para que no se dejen cabecear que hay mucho vivo y eso no estoy de acuerdo con eso. La boleta, 35 mil pesos, así que aquí tenemos pues ya para que reclamen la boleta con nuestro compañero y colega Aldo y el amigo que dijo la frase ahorita, ya tiene la boleta asegurada, se ganó 35, ya puede comprar la de la amiga, la de la novia, la de la esposa, bueno, él verá con quién va, que vaya con la señora, verá con la señora de quién, pero que llegue, hermano. Bueno, y yo que están los caminos del señor. Eso es verdad. Venga, y en donde se pueden comprar las boletas, vamos a poner aquí otra vez, el afiche para que la gente vaya tomando nota, el que quiera, listo, ahí está saliendo. Muy bien. Usted puede comprar las boletas. Bueno, inicialmente como decía Chuchu, tenemos el servicio a domicilio, usted puede llamar a los números que aparecen ahí en este momento en pantalla y se lo repito. Usted llama al 300 416 6061 o al 300 284 8570 y se la llevamos a domicilio. Pero también tenemos un punto de venta que está ubicado muy cerca a aquel rompo y de Colombia con el 80. Queda diagonal a Bancolombia del 80. Los verdes del 80, hay a media cuadrita que está en la calle 49, número 7905. Es la boletería, centro de eventos y espectáculos, la boletería. Ahí estamos vendiendo las boletas también durante todo el día. Detrás del casino, perdón, detrás del casino, Abano 80, ahí está la oficina. Ahí en la misma cerita del casino, ahí no se encuentra, hay un aviso gigante que dice la boletería y ahí también tenemos el punto de venta como tal. Pero la más importante, usted llama a donde está ubicado y nosotros le mandamos el número de boletas. Si tenemos domicilio desde 5 en adelante, hasta 200 o 300 que usted pida. Ok, ok, muy bien. Bueno señores, lo voy a invitar a cafecito, a café trovador, vea, háganme el favor John, y huele este café. Uy, delicioso. El aroma pues. Este es el café que distribuimos aquí por medio de Cultura Trova, es café trovador y lo vamos a preparar como nos lo enseñaron a preparar el Paisita y William Giraldo, que son pues los creadores de este café. Este café a propósito es cultivado en la finca del papá del Paisita, que cuando usted digamos se toma cualquier café, usted no sabe dónde lo cultivaron. O sea, nosotros le podemos mostrar geográficamente de dónde fue caliente este café. Esto es lo que llaman un café de micro lote o de origen. O de origen. Entonces es un café gourmet, les voy a poner aquí de una vez el WhatsApp donde nos pueden llamar a todas las personas que estén interesadas en el café. Aquí va a empezar a aparecer eso. Entonces, aquí esto, disculpame Chucho, esta jarrita, esta prensa es para 300 mililitros, y cada cucharada es más o menos para 100 mililitros o 150. 100 mililitros queda muy fuerte. 150 es lo que me gusta bien. Entonces, para preparar 300 mililitros, le acabo de echar dos cucharadas de café a esta prensita. Esto viene, esto que es tuyo, eso de comprar parte. Sí, pero eso también la vendemos. Hay un kit que trae esta prensa francesa. ¿Con el paquete de sobre de café o qué? Trae un paquete de café trovador, pero el más pequeño que es de 125 gramos, y el pocillito que no lo tengo aquí, y vale 45 mil pesos. Todo el combo. Sí, la libra de café trovador, que son 500 gramos, vale 25 mil pesos. Entonces, ya a esto le echamos agua caliente, que la tenemos ya aquí lista. Esto, como les digo, ya sabemos la medida de la jarrita, entonces sabemos que son 300 mililitros, más o menos hasta aquí. Aquí lo que vamos a hacer es revolver un poquito. Buen alumno, buen alumno. Ayer pillé todo. Pero los que me conocen saben que yo ya ando con esta jarrita en el morral. Ah, ¿sí? Y a donde llego pido agua caliente, porque, hermano, me he dado cuenta desde que yo empecé a tomar café del bueno. El problema cuando usted prueba café bueno, es que ya usted no es capaz de tomarse cualquier cosa. Ya se envicia, ya se envicia. No, no solo que se envicie, sino que usted pide un café en cualquier parte. No le sabe bueno en tu albano. No, hay café que es muy bueno, hay un café de Juan Valdez es muy bueno, vale 4 mil 500 pesos, ¿cierto? Pero la mayoría de partes no venden café bueno, porque nosotros, como he sabido, para mucha gente, nosotros no nos acostumbramos a tomar café bueno, sino que las empresas de café mandaban el café bueno para Estados Unidos y dejaban aquí lo que llamamos la pasilla. Totalmente. Entonces, yo llego a cualquier parte, pido agua caliente o a veces llevo el termo, lo preparo aquí, entonces, lo que vamos a hacer aquí es que ponemos la prensita ahí para que se empiece a hacer la infusión. Y este aparatico, que estos jugueticos que tenemos aquí en la casa, con este temporizador vamos a marcar 4 minutos. se demarca el tiempo. Sí, ahorita en 4 minutos. Bueno, 4, yo escuché en la entrevista que eran 5, o es de 3, como lo quieran. Es de 3 a 5 minutos. ¿Y este muñeco viene en el Kivo? Este no está... No, ese no, ese es... ¿Este es el muñeco de la niña? Ok, ese lo compramos aquí para el oficio doméstico. Entonces, el que esté interesado en el café trovador, en ese WhatsApp, nos puede pedir, y con mucho gusto le damos más información, le decimos cuánto valen las otras del kit, cuánto valen las otras presentaciones. presentaciones... Cantidades de mililitro, ¿cómo viene eso? Sí, ¿cuántos gramos? De gramos, sí. Vienen 3 presentaciones, el de 500 gramos, el de 320 gramos, y el de 125 gramos. Y a mí me pasó un cacharro con... Bueno, cacharro no, historias que tengo, anécdotas con el paisita. Aquí nadie, nosotros teníamos un grupo y un equipo de fútbol que íbamos a jugar a diferentes municipios. Entonces, en Barbosa, una gallada de muchos manes que eran... Entrábamos en Colombiana Kimberley y en ese entonces eran muchos los tomadorositos de trago. Entonces íbamos a hacer eventos con un equipo de voleibol, de basquetbol, microfútbol y fútbol. Entonces íbamos a un combo tremendo y siempre iba a este servidor a trobar, entonces yo íbamos a un trovador diferente a los diferentes municipios, íbamos a Marinilla, Santuario, íbamos a Santa Bárbara, íbamos para Puerto de Río. Entonces los trovadores estaban ocupados y yo llamaba antes al paisita, todos estaban ocupados y el paisita era un sardinito, un niño, mejor dicho. Siempre que al día tenía que salir con la mamá. Entonces, y como uno troba para recochar en el bus, entonces uno saca a Pela y tiene que ir en una bus baronel y el paisita muy sardinito. Entonces, tiene ahí, no, yo me quiero ir a pasear. Entonces la mamá también, qué rico, vamos a pasear a Puerto de Río. Y entonces era mujer del bus, pero no se le escuchaba mucho a los al paisita. Pero un gran cariño y entonces la mamá del paisita siempre con nosotros ese día, para arriba y para abajo con el paisita y a los pocos, dos, tres años ya el paisita en un momento ya con Borbaronil, ya el paisita así y hoy en día excelente persona, excelente trovador y excelente empresario ya con el café hermano, ahí lo veo bien. Ahí sí un ver igual paisita. Hombre, ahorita es que los trovadores son muy observadores. Normalmente los artistas somos los que no vemos la foto, sino los que hay por ahí mal puesto en la foto. El punto negro, el lunar negro siempre. La gente normal ve la foto, es cierto. En cambio el artista, el que tiene, el que es creativo inmediatamente se va a buscar qué hay por ahí mal puesto, dónde es cierto. Entonces ahorita estaba yo aquí con este cable y nuestro amigo Cacao dice, ¿oíste Aldo? Muy bueno el curso para desenredar audífonos. Estaba yo aquí todo el tiempo en el canto de desenredar audífonos. Ey, Cacao, Catula, que también tengo la otra historia con Cacao que cuando eso era Catula que, pues yo soy flaquito. Pero más cortica la historia pues porque la historia es tuya hermano, ya va a estar el café y... Eso es lo que estoy haciendo tiempo para eso. Entonces Cacao también iba Barbosa y era cuando eso era Catula y era más flaco que yo. Sí. Y entonces nos íbamos y con el escapulario una vez fue a la casa y el otro día Chucho se me quedó el escapulario en su casa. Una camándula que él andaba grandísima y me la dejó en la casa. Hermano, no me vayas a dejar perder a la camándula. Iba mucho también a los pueblos y ya ahora que el cacaíto se cambió el nombre de Catula que así empezó también el papá, el duende, Cacao, Catula. Saluditos también a Catula y por ahora lo esperamos papi, por ahora lo esperamos en el Festival Femenino de la Truva. Bueno, saludemos personas, amigos, seguidores, como ya nos dijeron que así se van a seguir llamando. Seguidores, vamos a saludar seguidores. Dice, Moni Herrera, ese café huele hasta acá y la misma Moni Herrera nos pregunta que se puede preparar con agua fría. No, no el café, hay que prepararlo con agua caliente, esa agua es más o menos en temperatura de ebullición, pues yo dejé que hirviera en la olla, la pasé en el termo, pero es agua caliente para que pueda hacer la infusión. Y por aquí nuestro amigo, ahí son ya, FC Castaneda. Aló. Dice, yo ya compré el kit de café trovador y doy fe, lo recomiendo de que es muy bueno. Bueno, entonces ya como pasaron entre 3 a 5 minutos, nosotros le pusimos 4, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar este émbolo para que el ripio del café quede abajo y por presión se le extraigamos las notas más profundas del café. Se me olvidó traer los pocillos, entonces mientras yo los traigo, los voy a invitar a ver una sección que también me gusta mucho para el objetivo de este programa que es formar nuevos trovadores y es la Escuela de Reyes. En la Escuela de Reyes les damos consejos puntuales sobre cómo mejorar la trova y sobre la actitud que se debe tener. Esta lección de hoy me tomé el atrevimiento de extraerla de una entrevista que me hicieron en Teleantioquia durante el Festival Orquídea de Oro porque de esos días en que uno se inspira y dije una cosa muy bonita, dije una cosa del corazón que yo estoy viviendo en estos días de mi vida y es que en los momentos difíciles hay que aprender a aguantar la tormenta porque después la tormenta pasa y uno puede salir avante. Entonces hay gente que deja de trovar porque tiene una etapa difícil en la trova porque no gana porque lo eliminan rápido pero lo que hay que hacer muchachos es aguantar. Aguantar, entonces aquí está Escuela de Reyes mientras voy por los pocillos. Gracias. Bueno, aquí... A ver que se me dio poner el micrófono. Ya se va a colocar el micrófono, Aldo. Él está hablando ahí porque casi se quema. Sí, estamos sirviendo el café. ¿Cómo lo ve Chucho? ¿Le hace falta azúcar? Yo lo veo bien pero a mí me gusta que la cuchara me quede parada y eso que me dice mi esposa que me regaña cada rato a mí todo lo que es comida. Saladitas, bastante sal o dulce, bastante azúcar y queso es malo pero no sé. Me encanta hermano. A John no lo van a ver tomando café y eso pues no es ningún problema ni nada pero John es de las personas que no pueden tomar café. Hay personas que tienen contraindicado el café y eso no es ni que sea culpa del café ni que sea culpa de él. En ningún momento. El último que se toma estoy hospitalizado ocho días después les contamos la historia más adelante. Contraindicación pero también yo disfruto del aroma vengo de familia montañera soy montañero también. ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces ahí de Amagá yo soy de Medellín porque toda mi familia es de Amagá aquí cerquita estamos aquí aquí estamos más cerquita todavía mis tías están aquí a la vuelta porque estamos terminando aquí el sur pero también de familia cultivadora de sembradores de café vengo de esa cultura. Venga los montañeros gomelos va al copete y va al copete mío ya. Esa es la infancia. Entonces Chucho dice que cómo voy a poner el sombrero el día que vamos a estar allá tranquilo que para ese día ya voy a ir motilado entonces para poderme poner el sombrero el poncho y el carril. Ah bueno el que yo saludo aquí como Moni Herrera no es Moni Herrera sino John Fu nuestro amigo John Fu él se hace llamar así los que lo conocemos en el gremio de la trova seguramente se metió con el Facebook de la señora ahora una relación muy bonita uno prestarle el Facebook a la pareja es un síntoma de la confianza total usted deja que su señora se le meta en el Facebook Sí, sí, ya desde que claro ya mi el Facebook ya esto no lo mantengo el celular en la mesa ni ella tiene acceso a todo esto hermano ya soy de los que estoy tranquilo el celular encima de la mesa yo primero se me quedó me devolvía no, ya no hermano tranquilo yo dermo tranquilo la bendición de Dios a mí eso me parece que eso serviría como para hacer unas trovas a ver Chucho Si Chucho a la señora deja ver el celular es porque dice que ya no hay nada que ocultar en eso estamos de acuerdo y a mi angustia no me sobran y dejo hasta que los lea y paga hasta si me cobran pues que la moza de Chucho ya no lo puede llamar porque es una montañera que ni tiene celular antes me llamaban mucho y aunque soy hombre modesto pero no me preocupo si llama yo no contesto Chucho se nos volvió fiel dice que no tiene moza que van a ser pues las fans de este sarco de barbosa pueden seguir siendo fans aunque no traje cachucha y es que me dejaron calvo porque en verdad tuve muchas ay hombre Chucho falta la trova de John pues yo no soy trovador pero viéndolos a ellos y hablando de lo que decían del celular ahorita me acuerdo hay un amigo que estaba totalmente enfermo con cólico y decía mi amor es un infarto es un infarto y entonces le dice llame la ambulancia por favor y coge el celular de él y decía pero déme la clave es la clave y apenas le dijo eso no ya me estoy sintiendo mejor ya me estoy sintiendo mejor es que así es es que se le cuento que era lo primero y dicen que estos aparatos han acabado con más de una relación pero totalmente y mi esposo acabó más de uno de estos y los caritos entonces eso cuando nunca me volvía cuando esos que eran última moda aquí nos llegaba y abría que era cerrado y así ah uno me quedó pero volteando las patas así porque no historia de celulares hermano ay hombre dice Jaime Henry que no sale sonido como así hombre pero es el único que dice entonces revise usted Jaime Henry a ver y los otros hicieron escuchar una trobita es que la entrevista o sea yo estoy leyendo comentarios de otro programa o qué a ver Santiago González el video es muy interesante pero no se oyó ah como así vea dicen que el video no se oyó el de John Jairo el de no el de la escuela de reyes el de la escuela de reyes no se oyó la tuya el de Aldo si bueno voy a revisar y lo miramos para el próximo programa para que esto nos haga muy largo hoy es el problema es como aquí tenemos un retraso como de 20 segundos 30 segundos entonces dicen que ya está bien bueno les quedo viendo toda esa escuela de reyes la entrevista no se oyó pero me quedo yo berracón a ver vamos para otro como no perder vigencia en esto de la trova y como mantenerse por tanto tiempo no yo creo que lo que pasa es que hay que aprender a pasar las etapas de la trova nosotros los trovadores como las estaciones que hay de invierno verano otoño tenemos etapas en las que nos va muy bien y otras etapas donde como que las hojas tienen que reverdecer entonces es aprender a aguantar cuando las cosas no salen tan bien y por ejemplo yo en mi caso en este tiempo me siento muy bien pero el año pasado por ejemplo este festival me sacaron en los seis entonces que tal si yo hace un año digo no yo ya no sirvo para esto me hubiera perdido esta nueva etapa entonces es cuestión de aprender a aguantar ahí de aprender con humildad cuando nos eliminan salir tranquilos y permanecer bueno aquí estoy chequeando y ya ahora si se escucha pero que digan los oyentes los televidentes los cibernautas los seguidores los seguidores salió sin audio cuando fue por los pocillos no salió el audio ahora si ahora si listo ahora si ahora si efectivo ya si super alto ojo con los retrasos que mira el resultado me dice Eli Corrales una amiga pues si ella lo puso ahí creo que puede dar la primicia que nuestra amiga Eli Corrales no quedó en embarazo en Colombia para ir a quedar en Estados Unidos cualquiera cualquiera diría que que se fue para buscar la ciudadanía al niño pero no bueno ahora si se escuchó ta 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 bueno estamos al orden del día Andrés Gómez bueno muchachos muchas gracias no sé sinceramente que haríamos sin ustedes entonces bueno le recordamos que ahorita al final del programa vamos a rifar boletas para el festival femenino de la trova rifemos un pase doble a la mejor trova ahorita les ponemos el tema perfecto bueno dos boletas porque el pase doble no serían dos boletas ok si lo que pasa es que siempre hay que dar dos boletas porque uno solo no va a ir pues es correcto claro que eso es una llave no da una para que para que compre la otra pero como estamos aquí tan amables vamos a darle los dos para que vaya la pareja hay que hacer el favor completo claro si acuérdense que los concursos los vamos a seguir haciendo premiando las primeras trovas que lleguen o sea hoy vamos a escoger las cuatro primeras trovas que lleguen y entre esas cuatro vamos a calificar entre los tres cuál se gana las dos boletas para ir al festival femenino de la trova el sábado 19 de octubre ¿verdad? entonces ya saben cuando les pidamos la trova usted lo que tiene que hacer inmediatamente es es que es más en este momento el que no lo haya hecho pues yo creo que ya la mayoría lo hicieron porque son televidentes son seguidores muy fieles es agregar este número en el celular el 301-333-7087 301-333-7087 usted lo agrega como si fuera un contacto más le pone el trovar o aldo o cultura trova como más fácil lo identifique cosa que cuando yo pida la trova para este sorteo y todos los otros que vamos a hacer los concursos que vamos a hacer por ahí tengo un poncho muy bonito que voy a dar en el próximo festival que se va a hacer un programa nada más dedicado a un festival del trovar vamos a dar un premio muy grande entre ellos un poncho muy bonito de la orquídea de oro entonces lo que usted tiene que hacer apenas yo pida la trova es coger el celular y grabar y mandar lo que salió porque apenas vamos a escoger las cuatro primeras trovas porque lo que yo quiero Chucho es fomentar mucho la improvisación es que en la trova lo que hemos sentido es que la trova mejoró mucho pues digo la trova mejoró con respecto a las primeras trovas John desde que año se escucha trova no desde pequeñito yo soy adicto al tema yo no me pierdo el festival de la trova ciudad de Medellín siempre estoy allá usted no me va a dejar mentir la trova anterior la trova del Boe Caldas de Carrasquilla de los Marinillos de Puchero eran trovas donde conversaban mucho improvisaban mucho la última trova esta última etapa de la trova la trova se perfeccionó mucho hay versos muy bonitos muy bien hechos pero ya los trovares casi no conversan o sea ya no se ve mucha improvisación cada uno por su lado cada uno por su lado entonces lo que yo quiero fomentar porque yo soy convencido de que ese es el ADN de la trova esa es la esencia de la trova es hacer las cosas rápido o sea casi sin pensar porque esa es la raíz la matriz de la creatividad la creatividad es lo que pasa en el aquí y en el ahora así como ahorita yo cogí la guitarra sin decirle a usted y hágale lo que nos vino a la cabeza eso es lo que menos mal que eso no está conectado en estos momentos pero es que entonces porque de hecho miren que hasta dicen que los mejores paseos y las mejores fiestas son las improvisadas son las que no se planean son las improvisadas totalmente en los paseitos o cuando hacían el vestido del baño cuando esos reyes no iban al baño y ganaron las mejores trovas hacían mejores trovas de esos en el baño pero si tienes razón las cosas improvisadas salen mucho mejor y cuando se trata de un festival como esto cuando uno está entre el público es lo que más impacta cuando uno ve la agilidad el repentismo esa agilidad mental para responderle y que es una conversación a través de una nota musical que es una cortinilla que lleva el ritmo eso es lo que verdaderamente impacta a los que no somos trovadores ahorita una pregunta que nos quedó ahí como en el aire y eran los temas que se van a manejar van a ser imagino que temas aprovechando que son solo mujeres pues hablar de temas que se prestan como para eso precisamente estamos en el libreto estamos libreteando de que los temas que pongamos tengan que ver netamente con la parte femenina me gustaría perdón que le interrumpa me gustaría inclusive que todos los cibernautas los seguidores coloquen de pronto temas que ustedes quieran que manejemos en el festival y de pronto los tres temas que expujamos de los que ustedes coloquen también les vamos a dar una boleta por haber colocado de pronto el tema que podemos escoger para el festival y algo bien importante también me supongo que ya todos los que están a esos televidentes están preparando su trova que bueno sería también que fuera alusivo al festival de la trova porque tenemos varios canales de televisión donde estamos promocionando y podamos llevar esta trova también que sea jalonadora que sea muy paisa muy montañera pero que vaya siempre con ese toque femenino recordando que nuestro interés y objetivo es dignificar y valorar el trabajo de la mujer probadora eso es lo más importante hombre que bonito eso John de verdad que te felicito por esa iniciativa porque eso es un evento con contenido social y es un evento que no es solamente un evento por hacer plata pues correcto como se hacen no pues hagamos un evento para conseguir plata traigamos a fulanito y a fulanito no esto es un evento que tiene esencia y que va a tener huella en el tiempo eso queremos se estuvo esperando mucho tiempo cuando llamé a la araucari y la cabetera y me dijeron vea que rico estamos pensando en eso pero si va a ser verdad me decía la chava lo mismo pero si va a ser verdad porque es que lo pensaban hacer en Bogotá lo pensaban cuánto hace que están hablando yo lo iba a hacer este vestido lo íbamos a hacer el 16 de agosto de septiembre no no primero era agosto sino que como yo viajaba para Estados Unidos para la fiesta de independencia yo no iba a estar eso ya tenía el patrocinio de la área metropolitana todo eso y me dijo hermano hermano se va para allá entonces ¿quién va a firmar? yo pues yo dejo de representante legal dejo a mi hija Kevin y que no tiene que estar usted bueno me la barajaron tuve que cambiar pues poner la fecha y después puso para septiembre que era el 14 de septiembre y ahí se quedamos listos cuando ya habían dos patrocinadores que se iban a vincular dos patrocinadores y van diciendo no es que está muy buena la idea muy buen el festival para enaltecerlo de la mujer pero muy corto tiempo muy encima si ustedes quieren que nos vinculemos vamos a correr la fecha y yo les decía yo no que malo volver a llamar a las muchachas que van a decir que estoy mamando un gallo que van a decir que no se va a hacer como había hecho el comentario dice que lo vamos a hacer y no hasta que gloria a Dios se dio y bueno el señor sabe cómo hace sus cosas postergamos ahí vamos caminando trabajándole duro y bueno los invitamos a todos ustedes para que vean lo que es enaltecer el valor y el talento de la mujer en tarima porque hay muchas y cuántas trovas más no habrá quien de pronto no sabe nosotros estamos en el gremio de la trova tal a mí me dijeron de una niña no sé en dónde que yo no la conocía y me hizo unas trovas trova bien yo no sabía y es como cuando uno va a un pueblo que no valte el mal del pueblo que trova y trova bien y por qué no te metes pero uno conoce tanto a trova del gremio que es de los que estamos acá constantemente en Astrocol que hay tantas corporaciones y fundaciones Astrocol que es donde nacimos nosotros está Cor Trova que es la de Cascajo está Un Trocol que es la de Candela la de Candela está la de Dinamita Trovemos Trovemos entonces hombre un apoyo para todos los colegas que bien que la trova se va a pasar por todo el mundo porque hay mucha gente que entrevistan a este y no hablan de la otra y no hablan de la otra entonces en el gremio les hablo apagalo apagalo vos que lo tenés ahí al lado apagalo y dale yo saludo a todos los colegas que bueno vamos a mancomunar la trove que rico que mientras más trovares algo no y tiene Chucho toda la razón y hundiendo un poquito y ahondando más en el tema dignificar el trabajo de la mujer queremos empezar con el apoyo de todos ustedes en un proyecto grande estamos trabajando con el objetivo de que próximamente el día de mañana el festival nacional femenino de la trova forme parte de la programación de la feria de las flores en la ciudad de Medellín y venimos trabajando fuerte con esto dejando un testimonio y un precedente de que forme parte de la programación el día de mañana dándole la oportunidad hoy son ocho pero como decía Chucho ahorita el país está lleno de mujeres talentosas trovadoras que están esperando una oportunidad y nosotros queremos abrir esa puerta para que usted que está allá que es una trovadora con un talento grande el día de mañana esté con nosotros acompañándonos en este festival en Medellín o en cualquiera de los 125 municipios de Antioquia y luego poder llevarlo de correría por todo el país esa idea es muy buena y la gente suele hablar mucho que de igualdad de género que no al maltrato que no a la discriminación pero una cosa es hablar y otra cosa es pasar a los hechos si usted quiere realmente apoyar a las mujeres y concretamente a las mujeres trovadoras compre su boleta y vaya y las ve trovar y las aplaude y allá vamos a estar todas porque como dice los como es los así como dice en el fútbol Chucho los goles son amores o sea los hechos una cosa es la carreta y otra cosa son los hechos el que quiera realmente demostrar ese apoyo compre la boleta y vaya a ver a las muchachas trovadoras que a propósito vamos a ver la tanda de oro que hoy como el programa es dedicado a las mujeres es la protagonista es Lamparita Lamparita con nadie más y nadie menos que Loquillo en el año 2009 en el festival Ciudad de Medellín que en ese tiempo se hacía todavía en el parque de los deseos la final me refiero porque ahorita se hace la semifinal allá y Loquillo venía de ganarse el festival del 2008 que a propósito yo fui el segundo fui virrey en el 2008 cuando Loquillo se lo ganó y Loquillo venía a defender la corona al año 2009 pero se encontró con Lamparita en una noche ese festival ya tenemos unas tandas subidas aprovecho y les pongo por aquí el link de ese festival ya tenemos unas tandas ahí en el canal de YouTube que es Cultura Trova de hecho esta tanda está ahí ya montada para el que la quiera volver a ver les recuerdo que en YouTube van Cultura Trova y ahí está todo muy bien organizado en listas de reproducción la tanda de oro las trovas de oro las emisiones del trovar todo está bien repartido y en este festival del 2009 Loquillo se encontró con Lamparita en un nivel impresionante y se enfrentaron varias veces este fue el primer enfrentamiento que tuvieron esa noche en la ronda de los seis después se enfrentaron en la ronda del diablo y esas tandas las vamos a tener otros días seguramente cuando tengamos de invitada a Lamparita o a Loquillo porque fueron tandas muy buenas pero esta primera fue una tanda muy buena a propósito hagamos un poquito de contexto ahí había estado como invitada en ese festival Laura Cuña y por esos días estaba muy de moda el romance entre Laura Cuña y José Gaviria entonces ahí ellos hicieron mención a ese tema y hubo otras muy bonitas de lado y lado pero yo creo que Lamparita fue la que salió mejor librada entonces los invito a que veamos la tanda de oro entre Lamparita y Loquillo en el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín 2009 Medellín la bella villa sos nuestro amor verdadero el mismo que hoy nos inspira Trove Trove compañeros ya solo quedamos seis y se nos acerca el fin demostrándole a Colombia lo linda que es Medellín y nos trajeron a Laura que se vino a dar un roce pero para las mujeres hubieran traído a José yo si soy como de malas se baja esa mamacita y preciso a mí me toca trobar con la más feita usted que me viene a hablar como yo no digo nada que me pone la loquillo para salir más engañada deje de ser mentirosa en mi trobalajo rico usted hace ya mucho tiempo viene pidiendo mi un hijo hoy mi propósito acá lo tengo bien definido porque yo vine a ganar y no a buscar marido no vino a buscar marido menos mal que no llegó y si lo venía buscando conmigo no lo encontró usted vive en Bogotá pero yo sí he notado que hoy vino a Medellín como muy necesitado yo salgo en televisión y me pico hasta las uñas y soy capaz que conquisto a la misma la ura cuña más le tengo una noticia que es mejor que usted se calle o si no se echa encima al gobernador del valle usted usted aplauso se roba y eso me pone contento y yo en cambio me los gano esa punta de talento yo aquí no vine a robar yo no sé que me discute y si la gente me aplaude lo que importa es que disfrute ella se viene en blue jean su droga no la respalda debería por lo menos usar una mini falda si tuviera mini falda y cuando usted me vería porque no tengo blue jean también me criticaría el 19 de octubre a todos nos invitamos al club campestra Isabela con producciones John Ramos organiza Corpo Trovan algo que nadie imagina el festival nacional de la trova femenina soy Claudia Ríos lamparita trovadora de manizales y los esperamos a todos bueno tremenda esa tanda de de lamparita nos dejó grave acabó a lo que yo pues ahí si lamparita tiene ay mira pues con razón no lo escucha con razón es que es el problema cuando uno hace de de presentador productor muchacha del servicio bueno muchachos no pero que tremenda esa tanda de lamparita yo a lamparita tengo dos festivales de ella este ciudad de medellín del 2009 que ya como les digo solo me falta subir a youtube la ronda del diablo y el de monterrey del año 2000 que eso también fue una cosa pero esplendorosa ella tuvo esa época luego dejó de trobar un tiempo porque así como mi amigo chucho se metió un camino más espiritual la diferencia es que usted no ha dejado de trobar chucho cierto o que no pero yo le con la lamparita y ella me comentó algo de de lo del camino espiritual porque ella le comenté que estaba pues en los caminos del señor y que estaba de pronto yendo a una iglesia me dijo que ella también y le comenté de Aldo también pero Aldo se retiró un tiempo de la troba cuando estaba en los caminos del señor y ya también me retiré la iglesia ah bueno eso es lo que le iba a interrogar porque yo inclusive iba a la iglesia cristiana también con 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 la hormiga y que hizo y de hecho vamos a trobar a unas iglesias con ellos también entonces la lamparita me dijo que ella también se había retirado precisamente y yo le dije pero porque te retiraste que tiene que ver eso de pronto uno está en los caminos del señor y está trobando pero me dijo que era mientras ella se afianzaba en la fe de hecho me dijo que ella no solamente está como como cristiana y no que es pastora yo que ya está que es pastora y yo y claro ya que bendición y bueno muy encaminada y bueno uno tiene que perfeccionarse en eso y uno nunca deja de pecar porque así está en los caminos del señor pues igual estamos somos pecadores somos de carne y hueso y bueno el único que puede perfecto y lo que pasa es que el tema espiritual es tan complejo que mire cuántas religiones hay en el mundo y todo el mundo busca como esa tranquilidad interior de alguna manera yo hubo un tiempo en que la encontré en una iglesia cristiana pero después empecé a investigar otras cosas y ahorita pues tengo digamos un camino más muy independiente muy personal mucha meditación a mí me ayuda mucho meditar es lo que más me ayuda a tratar de mantener hasta donde se pueda la paz interior porque como dijo Chucho ahorita esa es la que hay que buscar es el pero bueno es un tema muy complejo orar orar o sea que la oración puede con todo hermano estar en oración y los invito a todos que estén en oración porque uno se mantiene pecando a diario uno desde que sale de la casa está con muchas alternativas o muchas cuestiones de frente de uno que uno tiene que tratar de corregir y bueno estamos encaminados en eso el señor que mantenía donde había eventos siempre había que tener el chorrito el guaru bueno yo hace ya 5 años que yo que le tenía hoy aquí una botellita me voy a tocar tomámela con yo usted le quitaban el café y también el traguito me quitaron el café pero me dijo eso reemplácelo por el ron entonces tocó ahorita descorchamos una que tengo yo lo tomo por prescripción médica bueno Chucho le voy a mostrar unas cositas que me metí por aquí en su facebook y encontré unas cositas a ver para que para que maticemos un poquito el programa usted me va contando donde fue esto de que se acuerda eso fue en Estados Unidos eso fue en Boston o en Nueva York fue en Nueva York estábamos en el festival de las flores el año antepasado están armando las silletas inclusive en un colegio allá en Nueva York por Queens donde se iba a hacer el desfile y ahí estamos haciendo unas notas una entrevista inclusive con unos venezolanos unos ecuatorianos y ahí nuestro amigo Rudy 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 que hace rato está allá ese es el puente de la 4 Sur parece al fondo ok ese es el de ¿cómo se llama? San Francisco no no el bridge el bridge el bridge y ahí estábamos ¿saben dónde? como decía aquí en el hotel Dan Carton hermano estábamos con la alfombra de los ecuatorianos yo hice mucho feeling con los ecuatorianos y entonces me invitaban allá la cónsul de Ecuador y estaban entregando los premios unidad que llaman los premios unidad todos los artistas ecuatorianos que están en Nueva York y me invitaron a mí ese día como a trovar y la gente no conocía la trova muchos manes de allá y esa era como un rey ahí ¿el grillo o qué? en Barbosa en Barbosa una carnicería y yo le dije a Juan vela mandale esta foto al grillo y el hermano venga tomemos una foto él es yo soy muy amigo pero el hijo de él entonces le dicen clavo le dicen los clavos allá clavo y tomemos una fotito para un amigo mío se la mandé al grillo y eso sí tiró caja yo grillo y también es decir cuando Chucho fue bueno ahorita hablamos de lo del guarda de tránsito que es que esto es automático y pasa derecho aquí estás con Mario Tierra y el Chano eso fue en Orlando, Florida que también estaba no, ese fue en Miami con Orlando en Miami, perdón con Chano Mario Tierra y ese día también estaba huevito estábamos haciendo un evento en una discoteca pero ese es huevito esa es Lady, no no, no es Lady pero es que estábamos Lady, huevito y ese servidor de hecho ese año nos hicieron una entrevista en un canal de televisión en Miami que le estábamos haciendo patrocinio pues a gana que nos dio y lástima no haber tenido el video de en un canal se llama Miami TV y también ese año estuvimos con gelatina y con chocolate en Caracol Radio allá en Miami y esta monota quién es no, o sea que mamasota Liliana Rendón Liliana Rendón que ahora está esperando inclusive el consejo vamos a darle un saludito a ella muy bonita estuvimos en el cumpleaños de ellos en la finca de ella allá en yendo para por el suroeste un pedacito de tierra que tiene allá un matorralcito eso le está casi con el río vean y tiene yo tengo siete gatos y ella tiene como 50 perros allá ahí en Quiborradio yo también trabajé muchos días mucho tiempo ahí en Quiborradio con Ferrucho Leonardo Correa Ferrucho el ventanero de los recuerdos ya que lo pongo mi señora me dice ya cámbilo cámbilo de canal páselo entonces estábamos en Quiborradio y unos días estuve yendo con el Zarco de Caldas con Keystone también ahí ese fue en Caracol Caracol y él también tenía un estudio al estudio aquí como el de Aldo Julián y también hacíamos a veces la transmisión desde la casa de él que se transmitía de lunes a viernes eso es con el grupo de Rafa Gol ahí está este ¿cómo es que se llama? El Kinlabó y ahí seguía usted de Osorio eso estuvo mucho tiempo ahí con los de Rafa Gol en Teleantioquia de vez en cuando voy al programa de radio a saludar en Teleantioquia ya no me daba por los turnos que cuando tenía como gente de tránsito entonces ya no me daba para ir constantemente pero a radio yo voy de vez en cuando y eso voy haciéndole fuerza a la Selección Colombia ahí en Plaza Mayor se transmitió y ahí hicimos inclusive lo de hinchas de corazón con el viejo de El Kinlabó este es Rumba Romero se paga Ariel Romero vea ahorita tenemos que pasar un videito del saludito que mandó el Rumba Romero él está viviendo en Miami en Estados Unidos tiene una fundación vea por aquí Rubi Patiño eso es lo que mostramos ahorita ya en 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 Miami Orlando y Nueva York se mantiene por toda parte se viste como el colé con la bandera de Colombia de pies a cabeza él tiene Santa Rita Alfredo es que Alfredo Gutiérrez que ayer hablé con él para si me llaman para las vistas de Barbosa Gabriel Romero tiene una fundación en Medellín Santa Rita y allá en Estados Unidos para mujeres embarazadas de menores de 18 años esa es mi hija en el primer embarazo ¿ah ya sos abuelo Chucho? yo ya soy abuelo por segunda vez de hecho antes se demoró mucho para juiciar ese fue es que yo fui bueno fui papá muy joven a los 20 años ya era papá y mi hija tiene 28 años se casó hace como 5 años ya con alguien también de la iglesia que es el baterista de la iglesia donde estamos en Robledo ese es el embarazo de Raquel que ya tiene 3 años y ya tengo otra nieta que llama Débora que tiene 5 meses y son una locura eso güey que estuvimos allá en Apartadoche Gorodón necocliando la vuelta por todo el lado de Urabá y para nosotros estábamos un 24 de diciembre fuimos a un evento que nos contrataron me llevé a Golosina y de paso saludamos a Racimo saludamos a Juan Siniedo y ese que está ahí es Juan Eugenio Cuadrado Guillermo Cuadrado Guillermo Cuadrado de la elección Colombia que estaba allá lo más que aquí como estamos transmitiendo en vivo ah bueno ah Rubí véalo ahí usted hermano vea vea ahí se conectó Rubí que está acá eso fue en Nueva York pero Rubí Rubí ese vive en Boston Massachusetts hace por ahí casi 35 años ya y viene muy a menudo aquí a Colombia y entonces está yendo a Estados Unidos todos los años cada año cada año en el festival de independencia colombiana el año antepasado tuve la oportunidad de ir con con mi esposa a disfrutar a que ya le da miedo montarse en una ascensora ya se montó en el metro en el metro decía yo en el tren que eso le suena hasta la pintura y aéreo subterráneo bueno ya se acostumbró que para andar allá tenía que ir en el tren y ya hermano de arriba abajo pero bueno una experiencia muy muy bonita con toda la colonia colombiana en Estados Unidos hicimos Nueva York Boston Miami New Jersey y como le comentó Aldo con toda la gente ecuatoriana hermano teníamos una cosita para el otro año y saludos a toda esta callada de Ecuador y para cerrar este capítulo de la historia de Chucho vamos a ver una tanda de trovas de Chucho en el festival de la feria de Manizales del año 2014 donde le plantó cara y le hizo tremenda tanda a nadie más y nadie menos que Mateo Jiménez Dinamita no han dicho a Dinamita le estalló esta polvorita vea una vez cenaron doce ante el adorno de un profeta y hoy a esta cena de seis le va a hacer falta un poeta no señor no se equivoque hay lo que dijiste vos porque este le dio un poeta de aquí aquí tienen dos es que aquí tienen dos y esta firme yo muy roble y se llama Dinamita porque es que yo valgo doble porque si usted vale el doble va de trovo con respeto o será que soy mayor porque yo hago un quintero que he nunca aprendido nada a la lengua CNB de que soy un irrespetuoso porque al pollo te enseñé porque al pollo te enseñé yo nunca he sido tan vil sigue cantando las drogas del festival infantil del festival infantil que es una droga muy grata usted gana festivales pero yo ganó más plata pero yo ganó más plata que situación tan precaria cuando quiera yo le muestro a usted mi cuenta bancaria a mí su cuenta bancaria aquí se equivocará porque es que la cuenta suya es tan hombre su papá es tan hombre el papá yo no le digo que no de pronto esa es por la edad más la plata pongo yo tremenda trova esa respuesta de que la cuenta es tan hombre el papá dinamita gran amigo gran colega de ese de hecho bueno el año anterior yo había ido con mi esposa y subimos inclusive al cerro allá en Manizales que es a la iglesia a la catedral y mi esposa en mitad de las escaleras ella le dio como pánico y dinamita fue el que se devolvió por ella eso había sido el año anterior que fue donde fue rey de la feria de Manizales en ese año no yo ahí en esa tanda me metí a la final estuve como 5 años consecutivos yendo al festival de la feria de Manizales y en ese año me clasifiqué a la final por primera vez que era un anhelo y un sueño estar en la plaza Bolívar y casualmente ese año lo cambiaron de sede como si era aquí en Medellín hacerlo siempre en el en la plaza Cardel y pasaron a pasarlo de pronto a la 70 o al aeroparque Juan Pablo II ahí lo pasaron a una cosa de parques y era muy regularcita no fue la misma gente le bajaron la categoría sí más bien por subirlo por darle más trabajo a los manes que tenían alrededor y eso fue muy regular estuvo Crispeta ya también como estaría ahorrido Crispeta que se hizo eliminar porque tenía un viaje para Medellín una presentación y se vino de una pero mucha experiencia mucha experiencia bonita allá en Manizales con nuestro amigo Cemento que siempre me tuvo en cuenta durante tantos días tanto tiempo y allá también estuvo Cacao Carriel bueno compartimos con toda la gallada María Camila toda la gallada bueno por aquí hay comentarios con lo del puente dicen Brooklyn Bridge Brooklyn otros dicen George Washington Bridge no pero yo le creo más a John Fu Trova porque es que se viaja como un loco de hecho a propósito de John Fu ya que lo veo por aquí y antes que no se me vaya a olvidar yo les he pedido mucho a ustedes que me manden videos de Trovas que me manden preguntas que me manden propuestas para la Trova de Oro para el descache de Oro para lo que quieran y este muchacho John Fu que es un gran admirador de la Trova le cuento que este personaje John Fu viene exclusivamente de Nueva York a ver el Festival de la Trova viene a ver pues viene el de la Feria de las Flores ahorita lo invitamos a ver si viene al femenino porque el hombre le gusta bastante viajar y viene a la Trova y vea desde donde nos mandó este saludito en su último viaje hoy en Londres me encuentro disfrutando la vista al puente un saludo a Cultura Trova y a todo y cada su gente saludos desde Londres chao entonces hombre yo les recuerdo muchachos si quieren participar en el programa con una Trova con sugiriéndonos la Trova de Oro el descache de Oro apunten apunten el número ahí agréguenos a su lista de contactos 301-333-1087 por ahí también pueden pedir el café Trovador bueno en fin la idea es que este programa lo hagamos entre todos para que a mí no se me haga tan pesado ayúdenme a cargar esto porque a raticos uno se va sintiendo ya cansado bueno muchachos vamos entonces redondeándolo el festival que ya casi se nos va llegando la hora de terminar estas casi dos horitas de programa que tenemos todos los martes entonces ya dijimos bueno el sitio donde queda el Club La Isabela bueno el Club La Isabela es el club privado del municipio de Medellín que está ubicado y le va a la dirección a lo paisa cuando usted va por la carrera 70 pero no hacia Bolivarianes sino en sentido contrario o sea en sentido sur norte y donde se encuentra con La Iguaná ahí está el Cerro El Volador y en toda el cruce se encuentra la portería del Club Privado La Isabela el evento va a ser en el Coliseo con una capacidad para 1200 personas estamos aspirando a tener 800 900 personas esa noche entonces es muy fácil Club Campestre La Isabela 19 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde vamos a estar dando inicio al evento recuerden entonces las 8 mejores trovadoras del país con Puntilla con Rodolfo y la Popular y el Despecho con Jason Jiménez de Yo Me Llamo y un patrocinador exclusivo vamos a hablar un poquito de los patrocinadores vamos a tener a Ron Viejo de Caldas como patrocinador tenemos el Área Metropolitana la Lotería de Medellín Maslow productos femeninos para embellecer a la mujer está CFA y el Hotel Estadio Real que es el hotel donde vamos a hospedar a todas las trovadoras que vienen de fuera de la ciudad de Medellín ya les tenemos el hotel listo para que pasen la noche para que descansen y los tiquetes aéreos también para su desplazamiento desde su ciudad a Medellín y de Medellín de regreso a su ciudad Aldo bueno muy bien vamos entonces a proceder señores con el mini festival de la trova para entregar ¿cuántas boletas vamos a entregar Aldo este sí es cortico el saludo ya que mandó el amigo el saludo allá de Londres ese es uno de los sueños míos estar en Londres yo tengo una prima mía que vivía ya hace como 30 años de hecho estuvo acá en enero y de pronto estamos con las expectativas de tener esa visita me iba a llegar cuando yo era más pequeñito nunca fui y ahora tengo los deseos de ir allá pues todos los años tengo los deseos no he podido vamos a ver que hacer bueno al menos tiene la intención el chiste de que me volvieron a dar ganas de ir a Estados Unidos al menos tiene la intención hermano ya bueno volvieron a dar ganas bueno entonces las cuatro primeras trovas ¿cuántas boletas vamos a entregar entonces para el festival femenino? usted el que manda Aldo entreguemos dos pases dobles o sea cuatro boletas cuatro boletas o sea a las dos mejores trovas pero entonces solamente vamos a aceptar las primeras cuatro trovas que lleguen bueno cinco no no porque si vamos a escoger vamos a escoger entonces tenemos un jurado un jurado de lujo Aldo trovador Chucho trovador John presentador vea que yo no trobo pero también rimo entonces vamos a entregar que manden las que puedan vamos a deliberar aquí y a las ganadoras vamos a entregarle cuatro boletas o sea que usted la gane tiene boletas para su acompañante y también boletas no olviden para que los temas que quiera que tratemos en el festival ahorita le cuento que ahorita nos escribieron sobre los temas sobre el maquillaje importante los temas también vamos a darle boleta al que coloque los dos mejores tres temas que vamos a escoger nosotros para el festival y vamos a darle también premios a antes de que me olvide los temas que me habían propuesto eran heroínas antioqueñas uy pero eso está bravo no ahí me ponen heroínas y yo a quien digo Policarpa porque Policarpa no es paisa hay que colocar heroínas colombianas porque es que aún siendo colombianas que Policarpa a la barrieta Manuelita Sáenz era venezolana o de donde porque puede ser era venezolana pero no todo su desarrollo fue Venezuela pero no era de Venezuela era colombiana pues que era colombiana bueno y que ha tenido algo heroína heroína pero bueno no vayan a matarla vamos a heroínas colombianas otro tema el maquillaje la que se maquilla versus la que no la igualdad de profesiones la suerte de la fea de la bonita como es la suerte de la fea la bonita la desea pero bueno enfoquémonos en el festival en el mini festival para entregar dos para entregar cuatro boletas a las dos mejores trovas entonces que tema les ponemos para que nos manden las trovas el festival feminino todo alusivo al festival saludo a los que están viendo acá en facebook like estoy transmitiendo también en mi celular pero aquí estamos con Aldo Juliano Campo en su estudio donde hace los cultura trova y el trovar listo entonces muchachos y muchachas trovas sobre el festival femenino de la trova las dos mejores trovas les damos dos boletas dobles para que vayan al evento y adicional a eso las vamos a publicar esas trovas vamos a publicar las ventas como premio mayor la publicación de ellas en todos los medios donde estamos yendo nosotros haciendo todo este plan de medios del festival mañana donde es que vamos a estar mañana estamos a las 10 de la mañana también vamos a estar en en se me fue vamos a estar en Rumba TV Rumba TV estamos a partir de las 11 de la mañana no a las 10 el programa es en vivo el programa es en vivo pero arranca a las 11 de la mañana vamos de 11 a 12 a Rumba TV mañana para que también lo pueden sintonizar aquellos que todos todos los que tienen UNE lo sintonizan en el canal 21 ok bueno por aquí ya van a empezar a llegar las trovas a ver Nery Salgado listo espere que antes de que las tengamos todas las que nos van a llegar antes de que mientras nos llegan todas las trovas voy con la última sección que yo tengo aquí para que no se me vaya a quedar que es la trova de oro número 2 y esto es una iniciativa que yo quiero muchachos que ustedes me ayuden con ella y es que me manden las décimas de oro las trovas de oro porque yo quiero exponer lo que les gusta a ustedes entonces esta trova de oro nos la propone Diego vamos a ver si yo la apunte aquí sí un seguidor del programa que se llama Diego Diego Alejandro Galvis nos manda esta trova de oro mientras llegan las trovas que ustedes están mandando para que entreguemos las las boletas muy buenas tardes para usted y para todas las personas que ven el trovar primeramente le quiero dar las gracias por permitirme presentar la trova de oro y también quiero extender pues como esta invitación para todas las personas que ven el trovar para que así como lo estoy haciendo yo en estos momentos muchas más personas se animen a participar en el programa ya sea también presentando la trova de oro o el descache de oro o las dos diferentes secciones que tenemos pues como en el programa para hacerles un contexto de lo que fue esta trova de oro esto ocurrió en el festival de la trova orquídea de oro 2011 esta ocurrió entre Alacrán y Loquillo me parece muy linda pues como esta trova de oro ya que el contexto de la trova en ningún momento los dos trova se están tirando pues como el uno o el otro de quien es mejor que quien sino que hablan de lo lindo que es como la trova de lo lindo que es como improvisar y para demostrarnos que ustedes como trovadores se suben pues como a la trima en blanco y que no tienen nada en la cabeza pues como preparado pues muchas veces lo que yo hace esta genialidad de trova muchas gracias y que escena tan perfecta con la que prenden la farra con un bajo un requinto un timbal y una guitarra con un guiro y un jurado y ustedes que hoy aquí están y esta trova tan bonita de loquillo y anacrán bueno ahí estaba la trova de oro esa trova mucha gente me ha hablado de ella de hecho al organizador del festival Hugo Castro le gusta mucho esa trova porque fue una genialidad de loquillo donde mencionó todos los instrumentos algo que solía ser loquillo de manera magistral y era una lista de cosas bueno vamos entonces ya por aquí llegaron las trovas para participar en el festival femenino ya de entrada estoy viendo personas que son de fuera de medellín para la gente que sea fuera de medellín tiene dos opciones una venir al festival femenino o la otra que le permitimos que se las den alguien familiar que tenga en medellín lo importante es que la gente no vaya a dejar perder la boleta es el primer festival hay un equipo humano un recurso humano trabajando muy fuerte para sacar adelante este proyecto y solo no somos capaces lo necesitamos a ustedes es importante que esa boletica no se pierda y que lo multiplique vuelva a ser multiplicadores de este festival para que generemos un fenómeno en medellín con estas mujeres tan talentosas de toda antioquia y de toda colombia bueno entonces vamos a escuchar la primera trova que la manda Jaime Henry Durango desde Santa Marta el que quiera ganar boletas tiene que hacer un verso fino para poder asistir al festival femenino bien 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 Jaime Henry ganó el primer festival virtual que hicimos aquí en la trova y le mató la niña por allá se la celebró vamos ahorita a ver si estamos saliendo sí vamos ahorita con la de Alejo Pareja desde el Quindío están todos invitados señoras también señores para que escuchen trovar a un bello jardín de flores muy linda muy linda Libardo Campo del festival femenino que organizan John y Chucho tenganlo por seguro de que va a gustar es mucho bien buenísima ahora viene Edwin Castañeda desde Cúcuta un festival de la trova de mujer un ser tan noble si a usted le gusta la trova aquí va a gozar el doble la boleta está barata 35 nuestra cara vamos a ver a cuál de ellas le van a pintar la cara Edwin Castañeda de Cúcuta Cúcuta saludos mi hermano saludos gracias y esta la mandó la garrapatica García que es una niña puede entrar la niña de 10 años si claro claro hola soy la garrapatica quisiera participar porque ese es mi camino en el mejor festival de la trova femenino ahí estaba para participar entonces ustedes me dirán cuáles son los dos ganadores bueno vamos a deliberar entonces para que entreguemos las boletas qué tal si volvemos a escuchar la segunda la primera fue la del costeño están todos invitados señoras también señores para que escuchen trobar a un bello jardín de flores esa estuvo muy buena vamos a la tercera otra vez Libardo Campos del festival femenino que organizan John y Chucho tenganlo por seguro de que va a gustar es mucho Edwin Castañeda y la garrapatica bueno yo voy a decir algo con total honestidad todas las trovas me parece que son buenas todas son interesantes todas dicen algo interesante yo me inclinaría en darse las dos boletas a la garrapatica y a Libardo que son los que viven en Medellín bueno yo voy a hacer otra cosa ya ustedes hemos dicho esto es lo que hace un jurado en un festival de la trova yo voy a hacer una cosa bueno vamos a dar los pases dobles a los que dijo Aldo por el que están en Medellín más quisiera de pronto no sé qué dice John si como socio autoriza o me va a descalificar aquí hermano darles una boleta a los que también participaron porque porque también merecen y a mí me gustó mucho la de del jardín de flores hermano una trova muy buena darle una y que ya ellos consigan la otra para que o para que la regalen pero espera espera que no me faltó llevo otra espera que por aquí me están reclamando Nery Nery Salgado aquí va ese será un gran evento aunque no troven varones ganará la que trovando sea más red y en los calzones hombre como no habíamos escuchado ¿y sabe cómo trova él? ¿de dónde es? ¿de dónde es? Nery Salgado si no estoy mal es de Armenia trova como la ardilla se parece a la voz de la ardilla le digo sinceramente que muy feliz porque nos tienen desprestados esas trovas que son alusivas a nuestro festival nos emocionan y eso es para levantarnos mañana seguir trabajando por dignificar el trabajo de la mujer cada uno usted opinaron y eso es lo que hace un jurado empezar a deliberar y si uno dice una cosa el otro dice otra a mí me parece muy importante ¿qué tal si usted nos responde ya ni nos dicen los que son fuera de Medellín que van a venir hacia el festival como tal y le damos boleta y le damos boleta para que vengan porque hay un premio mayor que es difundir en todos los medios esto que ustedes nos acaban de mandar entonces yo comparto no sé si comparten conmigo señores del jurado le vamos a dar boleta a todos se la damos doble a los que son de Medellín y las dos ganadoras que se les firmó ahorita a Aldo las vamos a publicitar a partir de mañana en todos los medios de comunicación de acá de Antioquia ok entonces ya saben la garrapatica y el libardo tienen boleta de a dos boletas y los que vengan de afuera tienen de a una boleta pues si vienen porque por ejemplo yo entiendo que Nery Salgado dice yo viajo al festival si me gano la boleta porque Nery Salgado entiendo que es de Armenia me imagino que viene a hacerle barra ya la tiene final me perdonan que estoy mirando acá pero estoy respondiendo en un WhatsApp que me están hablando inclusive manda saludos Lamparita que saludos a Aldo a John que por ahora nos está viendo y escuchando entonces vamos a darle las boletas como usted dice pero que venga como dice John porque no la dejen perder que no la dejen perder porque esa boleta en todos los medios de comunicación que estamos ahorita en el plan de medios en esta recta final podemos entregarse a la otra persona entonces no lo vayan a dejar perder bueno señores entonces ahí están las boletas los que no ganaron dice Nery Salgado dice soy de Anser Manuevo Valle por aquí la esperamos y yo personalmente quiero invitarla cuando esté aquí para que nos tomemos un cafecito porque siempre está muy pendiente del programa entonces me interesa mucho conocer a todas esas personas que las he conocido por aquí pero que personalmente no he tenido el gusto de verlas dice que Edwin Castañeda no puede estar la pueden sortear entre los otros no los de afuera quedamos en que si vienen se las damos pero ya las que vamos a entregar así son a los de acá pero bueno gracias por participar Edwin entre boleta doble boleta doble para los de Medellín y una boleta para todos los otros si requieren más boletas allá que ustedes van a difundir nos llaman nos cuentan a través de algo a través del programa y también tenemos boletas para todas las personas que vengan de otras ciudades esa es la boleta para que la identifiquen una boleta que viene con contraseña es una boleta muy bien diseñada es una boleta porque estamos tratando de que no nos la vayan a copiar cero la falsificación en el primer y fuera que el boleta también hace de publicidad porque están todos los artistas que van a estar acá ahí le queda el recuerdo la garrapática dice que donde puede comprar la otra boleta porque van a ir tres ella se ganó dos necesita la otra entonces vea aquí le voy a poner para que apunte 300 416 6061 o 300 284 8570 esos son nuestros números el primero es el de Chucho el segundo es el mío mándenos un mensaje agréguenos algo así y nosotros le reservamos de una vez la boleta y le hacemos el mecanismo para que haga la consignación le damos número de cuenta y ya la tiene reservada ok bueno señores que más se nos queda en el tintero bueno tenemos algo importante que no hemos tocado en estas dos horas de transmisión y es hablarles a ustedes acerca del jurado de lujo que vamos a tener en el festival en esta recta ha habido de todo muchos han querido participar como jurado y nos hemos dado nosotros la pela de traer ya tenemos confirmado Aguacuco el rey nacional del 2019 apenas ahorita hace mes y medio se coronó como rey y lo vamos a tener estamos en una conversación recibimos un comunicado de la doctora Mabel Mabel López Mabel López Segura gerente de Teleantioquia nos dice tengo una agenda comprometida pero de pronto si ese día no me sale ese viaje de los finiquitos voy a estar con ustedes y yo quiero aquí en vivo y en directo también y quiero a nuestro invitado especial hoy que estamos aquí con Aldo invitarlo y no sé opinen ustedes empiecen a mandar mensajes porque queremos invitar a nombre de Chucho Corpotroban y quién les habla John Ramos Producciones invitará a Aldo para que forme parte de ese jurado de lujo en este primer festival no sé ustedes qué opinan por eso lo hago en vivo lo estoy tirando al charco lo estoy empujando y diciéndole hermano sería un orgullo para nosotros usted rey de reyes formar parte con Guacuco y posiblemente con la gerente de nuestro canal regional Teleantioquia y yo como soy bien rogado cuenten conmigo hombre yo sé el problema mío que yo no soy capaz de decirle que no y menos a los amigos y a los amigos o sea que a partir de mañana vamos a decir en los medios de comunicación mañana vamos para el canal vamos para rumba música rumba a partir de las 11 de la mañana y ya podemos dar el parte que tenemos confirmado Aguacuco y Alto Fullán en este gran festival bueno no es que hombre uno tiene que apoyar las buenas causas y ellos saben que desde el primer día que este festival que eso por eso desde el primer día a mi me encantó esta idea y las y el apoyo y la y la solidaridad tiene que ser con hechos muchachos para que entonces nos ayuden comprando la boleta para este buen evento además le tengo otra noticia que va a estar no en la parte musical como acompañante nuestro colega Tornillo también excelente de la fonda del trovador que trabaja con nuestro colega Dinamita va a estar ahí Tornillo bueno ya Aguacuco Rey Nacional Aldo Julián Virrey Nacional nuestra gerente desde la antigua que está con la posibilidad que si sale el viaje lógicamente no podrá estar por acá en Colombia pero ahí está pendiente y ahí está Silvia Echeverry la doctora Silvia Echeverry que también es trovadora la hija de Antonio Echeverry también trovador entonces va a estar también vamos a tener un jurado de lujo y por supuesto en la animación nuestro amigo John Ramos y bueno así pues para despedir los espero a todos ustedes que rico que tarde tan espectacular hemos pasado aquí con Aldo te recuerden las ocho mejores del país Jason Jiménez Puntilla Rodolfo y este servidor conduciendo y presentando el programa allá van a ver de Poncho de Sombrero presentando lo mejor desde Antioquia a la Grande para todo el mundo primer festival nacional femenino de la trova 2019 bueno antes de Espeno Chuchu yo con un par de trovitas por aquí nos dice David Velásquez pero si Aldo dijo que de jurado es regionalista no David lo más que yo muy regionalista para lo de las boletas para asegurarnos de que quedaran en manos de personas que se iban a ir pero créanme que de jurado yo me olvido de la amistad de todo y yo me siento calificar es trova por trova como lo he hecho aquí en el trovar y ustedes han sido testigos Will de Mantobón que ya sé quién es y ahorita me prendió a cantar porque siempre lo confundo dice Aldo esta tarde vamos a ver es que es una trova ok ah no si es una trova hagámosla trova Aldo esta trova la manda Will de Mantobón Aldo esta tarde pasó de quien invita a invitado pero lo más importante de trovadora jurado buena muy buena Eli Corrales dice que ya mando los temas y ya los hablamos Eli los del maquillaje y si tienes más los puedes mandar por el interno bueno William López Aldo una trova para mi suegrita la tía de su papá en Estados Unidos listo enseguida se la hago a ver quién más que no me quede nadie sin saludar Julio Cacet Piqueria yo voy para el Indio Tairona en Santa Marta ah bueno a propósito de eventos este lunes festivo que viene que el próximo festivo no pero no es el lunes déjeme yo miro aquí si claro 13, 14, 15 no si pero me refiero al evento el evento el puente de festivo es el que viene cierto el domingo es 13 ese domingo 13 va vamos a ir al festival de la trova de Don Matías va a estar Pichingo Cocolizo mejor dicho va La Pesada Cocolizo ya lleva ganando si no estoy mal tres años seguidos y vamos a ver si ajusta la cuarta corona vamos a hacer lo posible para que así no sea institucionalizado institucionalizado yo tuve la oportunidad de ser organizador por cuatro años consecutivos en ese festival que otro colega también el gremio lo tuvo allá Carlos Vélez y ahora eso es tradicional allá de ese festival bueno Nery Salgado pregunta en trova aunque me da penaldo te digo en esta cuarteta decime si sí o no yo me gané la boleta sí Nery dijimos que todos los días hubiera tenido su boleta total cuenta con ella yo le iba a decir algo que nos destruimos con trova y queremos antes de la trova aquí con estos dos monstruos de la trova mejor dicho quiero invitarlos y prepárense porque les quiero dar una primicia en el mes de noviembre habrá festival de la trova en Barbosa ya estamos preparando esto también así que tendremos un programa previo para contarles algo del festival de la trova que se va a realizar en Barbosa donde estaremos invitando a los grandes a los medianos a los pequeños probadores allá estaré también con ustedes presentando este gran evento y aquí si nos despedimos la verdad me gustó mucho este programa que hicimos con John Ramos y con Chucho con ese objetivo bueno que ponen en el camino y es el sacar adelante el festival femenino en eso estamos de acuerdo por eso aquí yo lo estampo con un jurado de lujo ahí está este Ocampo Alto Julián de los Buenos que en el talento innovan y con la presentación J.R. y Corpo Trovan hasta luego y muchas gracias ya se termina el trovar pero la otra semana por aquí vamos a estar con más trova y más cultura con más improvisación porque para mí la trova es un vicio y es pasión esa es la pasión de todos con sentimiento profundo Antioquia y para Colombia también para todo el mundo ahorita van los videos que escuchar usted añora él los pondrá en su canal de todas las trovadoras hasta luego muchas gracias chao Camine John Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trovas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no sé qué en el ambiente por su clima, sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y vuelonas donde la naturaleza su peo a la silicona ricos pueblos del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarajo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos pizza y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el ballenato y el porro siempre están emparrandao donde el joropo se alegra con el galerón llanero y el bambuco y la guabina gozan con el sanjuanero San Juan, San Juan TROBE, TROBE, COMPAÑERO no se me quede callao que pa' cantarle a Colombia me siento muy inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las parrandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente país de la bandeja paisa del sancocho y la morcilla de la giaco los tamales de buñuelos y nartilla en mi exótico país las terneras son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas colonas tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre, con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección cuando yo veo a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera a salir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos, mis paisanos ¡ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano!